Hola jóvenes, nos encontramos esta vez para ver la parte número 4 o la semana número 4 de este ciclo ordinario 2019-1. Esta vez vamos a ver la tabla periódica y cuáles son las propiedades periódicas que influyen en esta. Cuando hablamos de tabla periódica, nosotros hablamos de cómo ésta se vino a desarrollar. No vamos a hablar mucho de Newland, de Lewis, de Doverainer, porque no tenían un sustento. Ya se habla de tabla periódica, por ejemplo, con Mendeleev, que enuncia la ley periódica diciendo Las propiedades de los elementos están en función periódica de sus pesos atómicos. Con esto, Mendeleev nos da una idea clara de cómo se hace un ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Es más, considerando algo que ya dejaba espacios donde deberían de haber elementos que cumplían con ese ordenamiento, pero que todavía no habían sido descubiertos. Por ejemplo, caso del tecnesio, que a la época todavía no había sido descubierto, pero ya tenía un lugar en la tabla periódica de Mendeleev. El problema es que con los elementos más pesados, esta relación no funcionó. Entonces, cuando se dio este problema, Mosley trató de ordenar estos elementos de diferente manera y lo hizo, ya no mediante sus pesos atómicos, sino por medio de su número atómico. Ordena los elementos en función a sus números atómicos. Entonces, ¿qué tenemos en la tabla periódica moderna? Tenemos siete periodos en dieciocho grupos de los cuales se observan dos subgrupos. El grupo A y el grupo B. El grupo A que son los elementos representativos y el grupo B que son los elementos de transición. Entonces, si nosotros dibujamos la tabla periódica, encontramos esto de acá. La tabla periódica consiste en, como decía, siete periodos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete periodos. Y también tenemos los dieciocho grupos. Pero, como hemos visto, estos dieciocho grupos se dividen en el uno A, dos A, tres B, cuatro B, cinco B, seis B, siete B, de acá hasta acá. Eso es el ocho B, el uno B, el dos B, el tres A, el cuatro A, cinco A, seis A, siete A, y el ocho A. Ahora, otros dicen que es mucho más simple decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, y dieciocho. Considerando que esa es la idea que te da la UPAC para considerar los grupos. Ahora también hay que recordar algo interesante. Si yo me doy cuenta en el uno A y el dos A, estamos hablando de el subnivel S. Si veo desde el tres B hasta el dos B, estamos hablando de el D. Del tres A al ocho A, la zona P, y esta es la zona F. Por tal razón podemos regresar a la anterior y podemos decir que el grupo A está formado por la zona F. S y P. Mientras que los elementos de transición tienen la zona D, que son los metales de transición, y la zona F, los metales de transición interna. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para poder colocar dentro de esta configuración electrónica elementos? Bueno, la idea es simple. Para poder colocar un elemento yo necesito saber dos cosas. Necesito saber el periodo y el grupo. Dos cosas necesito saber. Ahora, ¿cómo determino esto en la configuración electrónica? Veamos. Se me ocurre ¿Cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Bueno, como dije, lo único que tenemos que hacer es su configuración electrónica. E3 1S2 2S1 Y con esto yo tengo que saber y recordar lo que hicimos en la última clase. ¿Cuál es el último nivel? El último nivel es 2. ¿Cuáles son los electrones en el último nivel? Es 1. Entonces, para mí, este elemento está obviamente aquí. Está aquí. El E3 ¿Cómo llegué a esa conclusión? Una manera bien simple. ¿Qué cosa? Este es el periodo y este es el grupo. Es decir, periodo 2 grupo 1 Pero como acaba en S yo sé que todo lo que acaban en S o en P es 1A Entonces, ya tengo la base para poder ubicar un elemento en la tabla periódica. Se me ocurre el E7 1S2 2S2 2P3 Periodo obviamente 2 Electrones de valencia 5 Entonces, grupo 5 Como acaba en P grupo 5A entre paréntesis 15 y este elemento se encuentra aquí. el E12 por ejemplo para hacerlo más corto neón 10 3S2 Este sería periodo 3 electrones de valencia 2 entonces grupo 2A2 Este elemento E12 se ubica aquí Se me ocurre el E17 Neón 10 3S2 3P5 Por tal razón periodo 3 electrones de valencia 7 Entonces grupo 7A Por tal razón este está aquí se me ocurre el E19 argón 18 4S1 Entonces tengo periodo 4 electrones de valencia 1 grupo 1A Entonces este elemento se encuentra aquí Pero ahora hay que considerar algo importante Estamos a punto de entrar en la zona D Por tal razón hay que tener en consideración algo importante Por ejemplo el E22 argón 18 4S2 3D2 Periodo Ahí no hay problema 4 Electrones de valencia Aquí sí hay que considerar algo importante Aquí tú vas a considerar la capa de valencia para colocar los electrones de valencia Como vimos la vez pasada Tú puedes decir ¿El D está lleno? No Si el D no está lleno tomo todo como electrones de valencia Entonces esto será 4 Por ende el grupo es 4 Pero como cae en D esto implica el grupo B Entonces cuando lo ubicamos en la tabla periódica este es L22 Ya está Seguimos entonces tengo el E24 Vamos a hacer una anomalía donde tenemos el argón 18 4S1 3D5 Esto implica periodo 4 electrones de valencia 6 Entonces el grupo es 6B Por tal razón este elemento está aquí Veamos que sucede si hacemos el E27 Tenemos argón 18 4S2 3D7 Periodo No hay problema 4 Electrones de valencia 9 Entonces el grupo tiene 9 No Hay que acordarnos si la suma sale 8, 9 o 10 es el grupo 8B Pero para diferenciarlo ponemos entre paréntesis 9 Entonces si lo ubicamos en la tela periódica este elemento está aquí Veamos la otra anomalía L29 argón 18 4S1 3D10 Entonces aquí la pregunta era ¿Está yendo el D? Ahora la respuesta es sí Entonces ya no lo considero Entonces el grupo es 1B entre paréntesis 11 Esto implica que el elemento está aquí Y por ejemplo uno más L35 vendría a ser argón 18 4S2 3D10 4P5 Con el periodo no hay problema periodo 4 Electrones de valencia serían este ya no lo considero porque está en el 3 7 Entonces el grupo será 7A17 Entonces está aquí Entonces como podemos observar la idea es simple tú haces la configuración electrónica hayas el último nivel que se transforma en el periodo y haya los electrones de valencia que son el grupo y te fijas en qué termina en SPD o F y de ahí lo colocas en la tabla periódica Pero además hay que considerar algo importante ¿Qué es eso? Algo importante es que cuando ponemos los elementos en la tabla periódica podemos encontrar elementos que tienen propiedades podríamos decir similares ¿Cuáles serían estos? Bueno los elementos que tienen propiedades similares son aquellos que se encuentran en un mismo grupo o familia por tal razón el E3 y el E19 tienen propiedades similares y el E17 y el E35 también los tienen Entonces cada vez que yo coloque dos elementos en un mismo grupo estos tendrán propiedades químicas similares por eso se llama grupo o familia Muy bien Vamos a hacer algo que implícitamente ya sabemos qué cosa o cómo se hace Vamos a ver la notación de Lewis ¿Cómo se realiza la notación de Lewis? Considerando el E3 1 S2 2 S1 el E3 se hace así o en todo caso ya vamos a ponerle el nombre correcto esto es el elemento 3 es el litio entonces vamos a decir que la notación del E1 y del litio es esta ¿Qué significa ese puntito encima del litio? Obviamente eso significa que estamos hablando de su electrón de valencia por ejemplo el cloro 17 sería neón 10 3 3S2 3P5 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿Correcto? Podríamos decir por ahí el magnesio 12 neón 10 3S2 entonces quedamos así podríamos hacer el nitrógeno 7 1 S2 2 S2 2 P 3 podríamos decir ah este es así pero acá hay un detalle el típico el carbono 1 S2 2 S2 2 P2 si nos ponemos a discutir la pregunta sería ¿cuál de los dos es el correcto? considerando que ambos tienen 4 electrones de valencia algunos dirán el primero la mayoría dirá el segundo pero realmente cuando uno habla de la notación de Lewis en el estado basal el término real sería este que nosotros lo vemos más en orgánica así pero ocurre un proceso de hibridación para que los electrones se encuentren así entonces realmente cuando hablamos de la notación de Lewis esta es la correcta pero Presan Marcos no te va a decir cuál es el correcto o cuál es el falso la idea de Presan Marcos es que tú tengas ambos como correctos es decir lo que le importa es que tú sepas que tienes que tener cuatro electrones alrededor del átomo no importa cómo lo ubiques obviamente no te va a venir ninguna pregunta cuál de los dos es correcto porque no lo es entonces cualquiera de los dos nosotros consideramos como correcto la pregunta es qué significa propiedades periódicas porque decimos tabla periódica moderna y por qué periódico qué tiene que ver con esa idea matemática de repetición o de cada cierto tiempo se repite y es que las propiedades de los átomos o de los elementos que están ubicados en la tabla periódica se repiten de forma periódica y además hay que acordarnos de que la tabla periódica esté dividida en periodos entonces veamos propiedades periódicas uno el radio atómico cuando nosotros definimos radio nosotros decimos radio es la mitad del diámetro otros dirían no es la distancia que hay del núcleo o del centro de una circunferencia o de una esfera a cualquier parte de esta que es correcto pero si lo interpretamos desde el punto de vista atómico nosotros diríamos este es el núcleo aquí está pasando el electrón más externo y esto sería el radioatómico pero hay que considerar que la posición donde se encuentra este electrón no se sabe entonces no puedo hacerlo de esa manera pero pero como ya hemos dicho no se sabe donde se encuentra este electrón por tal razón lo que se hace es se considera un átomo con su núcleo y otro átomo idéntico a él que están unidos y justamente se considera yo no sé esto pero si puedo saber cuánto vale esto por tal manera el radioatómico se define como la distancia entre dos núcleos entre dos entonces si nosotros dibujamos nuestra tabla periódica podemos encontrar que el radioatómico varía de esta manera aumenta pero también deberíamos de conocer algo de el radio iónico obviamente si vamos a hablar de radio iónico vamos a hablar de dos tipos de radio el radio cationico y el radio iónico o en todo caso aniónico cuando hablamos del radio cationico obviamente si yo tengo un átomo por ejemplo el litio 3 que va a jalar tres electrones y lo comparo con el litio 3 más que va a jalar dos electrones obviamente la fuerza de atracción es mayor en este por eso siempre se considera que el radio del litio más es menor que el radio del litio normal y se puede considerar que el radio de un cation es menor que el radio de su átomo neutro es decir yo puedo decir que el radio del hierro es mayor que el radio del hierro dos más mayor que el radio del hierro tres más y en el radio iónico como voy a ganar electrones la nube electrónica se va a hacer más grande entonces el radio del anión es mayor que el radio del átomo neutro de tal manera en que si yo tengo el oxígeno dos menos este es mayor que el radio del oxígeno normal obviamente no hay una tendencia cuando hablamos de estos radios en la tabla periódica porque varían dependiendo de cuántos electrones han ganado o han perdido ¿qué más tenemos? tenemos la energía de ionización ¿qué cosa es la energía de ionización? ionización tal como nosotros lo observamos es formar iones pero vamos a hacer esto específico vamos a decir que la energía de ionización es la energía involucrada en la formación de cationes es decir yo tengo un elemento gaseoso al cual le doy energía este elemento me da un cation más un electrón ¿qué significa esto? esto significa que para que un átomo pueda soltar su electrón tiene que ganar energía si dibujo la tabla periódica la energía de ionización aumenta de esta manera pero si tenemos energía de ionización que es para un cation entonces también tengo la afinidad electrónica y tal como su nombre lo dice la afinidad electrónica es la energía necesaria o involucrada en la formación de aniones tengo un átomo en fase gaseosa al cual le voy a dar un electrón este forma un anión y libera energía ahora si lo hago de la misma manera la energía de ionización y la afinidad electrónica tienen la misma idea de variación en la tabla que más tenemos tenemos la electronegatividad electronegatividad no es otra cosa que es la capacidad de un átomo o de un elemento a jalar electrones pero siempre y cuando se haya formado un enlace es decir primero se forma el enlace y después se habla de electronegatividad para ver quien jala con más fuerza los electrones de ese enlace propiamente dicho cuando hablamos de la electronegatividad en la tabla periódica quien nos da esa electronegatividad es Pauling y nos dice que el átomo más electronegativo es el átomo de flúor con un valor de 4,0 mientras que el átomo de cesio es el más pequeño con un valor de 0,7 si regresamos en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar que la electronegatividad también varía de la misma manera tenemos el carácter metálico ¿qué significa el carácter metálico? ¿cuáles eran las propiedades o cuál es la propiedad química más característica de un metal? bueno la característica química más resaltada de un metal es su capacidad de oxidación en pocas palabras la capacidad de perder electrones entonces el carácter metálico se relaciona justamente con ello carácter metálico es la capacidad de un elemento para perder electrones entre paréntesis para oxidarse para oxidarse ahora para hablar del carácter metálico habría que considerar que en la tabla periódica nosotros encontramos cuatro elementos o cuatro tipos de elementos veamos ahora si ubicamos la tabla periódica nosotros vamos a recordar más o menos esto y que acá se dibuja una pequeña escalera y entonces nosotros podemos decir que toda esta zona está dada por los metales toda esta zona son los no metales esta de acá son los metaloides o semi metales y obviamente este grupo son los gases nobles entonces si nosotros colocamos como varía el carácter metálico obviamente el carácter metálico varía de esta manera carácter metálico ahora que encontramos aquí acuérdense que nosotros dijimos habían grupos y familias también podían ser llamados igual a los grupos entonces por ejemplo grupos y familias tenemos el grupo 1A llamados como los metales alcalinos que son el litio el sodio el potasio el rubidio el cesio y el francio el grupo 2A los metales alcalinos térreos que son el berilio el magnesio el calcio el estroncio el bario y el radio el grupo 3A los térreos que son el boro el aluminio el aluminio el galio el indio y el talio el 4A el grupo del carbono carbono silicio germanio estaño y plomo el grupo 5A los del nitrógeno tenemos nitrógeno fósforo arsénico antimonio bismuto el 6A que son los anfígenos que es el oxígeno el azufre el selenio el teluro y el polonio el 7A los halógenos flúor cloro bromo yodo y astato y para terminar el 8A los gases nobles otros también le llaman los gases raros donde encontramos al helio al neón al argón al criptón al senón y al radón muy bien hemos terminado con la parte teórica empecemos con la parte de desarrollo de ejercicios de tal manera en que ustedes puedan retroalimentarse y afianciar estos conocimientos que han adquirido entonces la tabla periódica moderna explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los alimentos químicos tomando como base su estructura atómica la tabla presenta 7 periodos y 18 grupos con respecto al enunciado determina la secuencia correcta de verdadero y falso Mosley ordenó los elementos de acuerdo a sus números atómicos correcto los elementos de un periodo presentan propiedades químicas similares eso es falso hemos dicho quienes presentan propiedades químicas similares los que están en un mismo grupo no periodo falso los elementos representativos se encuentran luego que es S y P correcto entonces la respuesta es la B verdadero falso verdadero problema 2 dice el SAMAC es una aleación utilizada en los componentes de automóviles construcción electrónica artículos de deporte y decoración la cual está formada por zinc al que se le añade aluminio magnesio y cobre con respecto a los elementos mencionados determina la secuencia correcta de verdadero y falso el magnesio pertenece al bloque S veamos magnesio 12 tenemos neón 10 3S2 bloque S correcto el aluminio es un elemento representativo veamos neón 10 3S2 3P1 acaba en el bloque P y por terminar en el bloque P es un elemento representativo entonces eso es correcto el zinc es un metal de transición interna veamos zinc 30 argón 18 4S2 3D10 se acaba en el bloque D es un metal de transición entonces eso es falso porque para que termine en transición interna o para que sea transición interna debe acabar en un subnivel F pero acá solamente llega hasta el D entonces la respuesta es verdadero verdadero falso la D el cloro de sodio es usado comúnmente como aditivo alimentario además se usa en el dulce textil para fijar el color del teñido en la tela respecto a sus átomos a los átomos que lo forman seleccione la alternativa que contenga la o las proposiciones correctas el átomo de sodio está ubicado en el tercer periodo y pertenece al grupo 1A veamos NA11 neón 10 3S1 periodo 3 electrones de valencia 1 entonces es grupo 1A y eso es correcto el cloro 17 neón 10 3S2 3P5 entonces yo puedo decir periodo 3 electrones de valencia 7 entonces grupo 7A entre paréntesis 17 esto es falso por justamente esto de acá es 17 no 7 ambos pertenecen al bloque S de la tela periódica no este es P este es S falso entonces la respuesta es solo A correcto problema 4 que nos dice el selenio es un micronutriente y un antioxidante se encuentran los cereales el pescado y las lentejas con respecto a este elemento determina la secuencia correcta verdadero y falso a ver selenio 34 argón 18 4S2 3D10 4P4 periodo 4 electrones de valencia 6 entonces grupo 6A entre paréntesis 16 entonces el primero es falso su noción de lewis para hacer el selenio puedo decir 1 2 3 4 5 6 esto es correcto tiene propiedades químicas similares al azufre 16 veamos azufre 16 neón 10 3 3S2 3P4 tiene 6 electrones de valencia entonces si ambos tienen 6 electrones de valencia poseen propiedades químicas similares entonces la respuesta es falso verdadero verdadero la E el arsénico es un elemento químico de la tala periódica tóxico para el ser humano y se utilizó en la elaboración de radicidas si su número atómico es 33 determine a qué grupo y periodo se ubica dicho elemento entonces tengo el arsénico 33 que vendría a ser argón 18 4S2 3D10 4P3 si estamos hablando de un 4P3 periodo 4 electrones de valencia 5 por tal razón grupo 5A entre paréntesis 15 y la respuesta sería grupo 5A15 periodo 4 la D problema 6 dice el manganeso es un elemento esencial siendo necesario para los seres humanos un aporte entre 1 a 5 miligramos por día cantidad que se obtiene a través de los alimentos si su último electrón en distribuir se presenta los números cuánticos 3 2 más 2 más 1 medio determine a qué periodo y grupo pertenece dicho elemento muy bien entonces tenemos los 3 o los 4 números cuánticos más 2 más 1 medio acordémonos este es N este es L este es M sub L y esto es M sub S la combinación de estos dos me genera el 3D para este tengo que poner 1 2 3 4 5 menos 2 menos 1 0 más 1 y más 2 como dice que tengo que llegar al más 2 1 2 3 4 5 y con esto ya cumplo con los dos más entonces estamos hablando de una configuración final del 3D 5 razón por la cual el manganeso tiene argón 18 4S2 3D 5 por tal razón periodo 4 electrones de valencia podemos decir como no está lleno 7 entonces grupo 7B entre paréntesis 7 y esa sería la respuesta y la respuesta sería la C problema 7 A definiciones directamente las propiedades periódicas son propiedades que presentan los átomos y que varían regularmente en la tabla periódica al respecto determina la correspondencia definición propiedad periódica energía para convertir un átomo en cation eso es energía de ionización capacidad para atraer electrones entre sí me imagino que un enlace eso es electronegatividad energía para convertir un átomo en ion eso es afinidad electrónica y distancia media entre los núcleos atómicos es el radioatómico la respuesta es B A D C B A D C respuesta la A El agua dura se caracteriza por contener una concentración relativamente grande de iones calcio y magnesio que provienen de los carbonatos y cloruros aunque la presencia de estos iones no representa en general una amenaza para la salud puede hacer inadecuada el agua para ciertos usos domésticos e industriales respecto a dichos iones y a sus átomos que lo forman seleccione la alternativa que contenga la o las proposiciones correctas entonces me dice el calcio posee mayor radio atómico que el magnesio veamos tenemos ajá tenemos el calcio que sería argón 18 4S2 tenemos el magnesio que es argón 18 3S2 y tenemos el cloro que es sería neón 1010 igual acá en el cloro neón 10 3S2 3P5 entonces si dibujo una tabla periódica voy a ver que el calcio está aquí el magnesio está aquí y el cloro está aquí entonces podemos decir quien tiene mayor radio atómico el calcio o el magnesio obviamente si recordamos el radio atómico varía de esta manera radio atómico y carácter metálico y los otros varían así energía de ionización afinidad electrónica y carácter metálico o perdón electronegatividad ya está entonces quien tiene mayor radio el calcio eso sería correcto el radio del magnesio 2 más es menor que el radio del magnesio hemos dicho siempre que el radio del catión es menor que el radio de su átomo neutro correcto el magnesio posee mayor energía de ionización que el cloro falso estamos viendo de que la energía de ionización aumenta hacia allá entonces el magnesio tiene menor energía de ionización entonces sería 1 y 2 en la materia viva después del oxígeno el elemento más abundante es el carbono también están presentes en los organismos vivos hidrógeno nitrógeno calcio fósforo hierro potasio azufre sodio magnesio yodo y zinc con respecto a los elementos mostrados en la tabla determine la alternativa correcta a ver el azufre posee mayor radio atómico que el sodio habría que recordar como son las variaciones hacia aquí y hacia acá aumenta radio atómico y carácter metálico así y así aumenta la energía de ionización la afinidad electrónica y el carácter otra vez y la electronegatividad entonces me dice el azufre posee mayor radio atómico que el sodio falso el azufre está aquí y el sodio interesante bueno aquí ha habido un lapsus corchus el sodio tiene que estar arriba y el potasio abajo entonces bajo la misma teoría sea donde sea donde esté el sodio quien tiene mayor radio el sodio esto es falso la energía de ionización del oxígeno es menor que la de la azufre energía de ionización aumenta hacia arriba es decir el oxígeno tiene mayor energía que ionización que el azufre el potasio posee mayor menor carácter metálico que el fósforo vemos que el carácter metálico aumenta hacia allá entonces falso la electronegatividad del fósforo es mayor que la de la azufre falso porque la electronegatividad aumenta hacia allá falso con respecto a los radios se cumple que el radio del hierro es mayor correcto cierto elemento químico está formado por cuatro isótopos de un núcleo estable el isótopo pesado contiene 36 nucleones y 20 neutrones por tal razón esto implica que hay 16 protones entonces el elemento 16 neón 10 3S2 3P4 grupo 6A 16 familia anfígenos respuesta listo jóvenes con esto hemos terminado la semana número 4 espero vernos en una próxima ocasión